Hola, buena gente, estamos aquí en otro vídeo donde vamos a poner dos partidas de NURSE porque ha coincidido esta noche, que a lo mejor en otras no, aunque jugué otra más y esa no ocurrió pero esto es una crítica hacia... ¿os acordáis que en el directo que estuvimos viendo? bueno, en el directo, cuando estuvimos viendo al mejor jugador del mundo, bueno, a Cienfuegos Online que se reía porque la gente pedía el NURSE y empezó un modelador suyo, que se nota que sea modelador suyo se reía como diciendo, jaja, la gente pidiendo que se NURSE, jaja, como diciendo, vaya gente bueno, pues vamos a ver qué opina la gente respecto a eso, o si veis algo normal, o veis algo raro vale, vamos a ver si lo vemos, vale, donde, bueno, vamos a jugar, me toca jugar en el juego, vale ya sabéis que yo de NURSE, para que no sepáis y tal, yo de NURSE soy malísimo bueno, me coge gente que me dio, tenga medio neurona y me pasa por encima vale, tengo, repito, es que no llevo ni las 20 horas con este bicho, vale así que, con lo cual, bueno, pues eso, pero bueno, vamos a ver, bien, aprieto un botón traspaso un montón de paredes y me subo al segundo piso, o sea, al primer piso, perdón de momento no veo absolutamente ningún problema, vale, ahí veo a uno ya estoy en su cara, vale, bien jugado vale, traspaso la caída ese y tal, fallo, porque soy mejor jugado al mundo, ya lo sabéis, vale bien, aquí se ha tirado para abajo, pero yo no me he enterado de nada, porque tenía el gato encima aunque no se excusa, pero que no me he enterado, vale, digo, bueno, pues nada entonces ya dices, bueno, pues nada, pues me compro un amigo, ¿no? y subes para arriba para ver si yo voy a subir y tal, y no, he apretado un botón y vuelto a subir, vale yo no sigo de nada raro, vale, bueno, vale, vamos para acá, ahí está, hacemos el ridículo con el STP, entonces encontramos aquí a un chaval, pum, le pegamos una hostia, vale y ahora con un botón, vale, llegamos hasta él, otro botón tira para él y otro botón lo enganchamos, vale, bien, yo evidentemente no estoy viendo absolutamente nada raro Cienfogos, yo no sé, no sé la verdad que también estoy contigo, vale, con tu supermodelador no sé por qué la gente se queja de que hay que renfear esto, cuando yo no veo absolutamente ningún problema, veo un killer muy normal, vale, de tier bajo, bajo altillo, vale entonces, bueno, pues el señor Kutie, que está en mis hombros, vale, pues evidentemente pues, como encima, aparte de que encima sean nuses, como seguramente está acostumbrado a que las nuses sean tomecánicas, pues dice, pues mira, tío, vale, luego encima tengo Walha, yo no llevo la build de más Walha, vale, que las hay, vale, y con TP largo ni era eso, vale, llevo uno de recuperación y otro de mirar menos para el suelo, un uso normal como fallo mucho, pues me lo aconsejaron para ponérmelo y bueno, me lo he puesto, vale apretó un botón, vale, he traspasado todo, vale, he apretado otro botón y estoy casi del superviviente, recordad que vengo desde la última sala, vale, me voy a tomar por culo y he apretado dos veces el botón y estoy con el superviviente, vale Cienfogos y tu querido demoledor, estoy de acuerdo, yo no veo nada raro, la verdad yo veo un personaje que está bien, está bien, vale bien, entonces, bueno, subimos, le pegamos aquí la patada, vale, entonces ahora un poco dice, bueno, a ver, ¿puedo estar? vale, mira, hay uno ahí que me hace ruido, como diciendo se está suicidando uno y tal, vale, entonces dice, oye, mira, yo no quiero jugar, vale entonces ahora nos rimos de él, vale, le ponemos el pañuelo, mira, eso que significa ahí son mecánicas, vale, entonces evidentemente, sabes, pues el chaval pues no quiere jugar, vale no quiere, no quiere, motivo X, porque es malillo y no quiere tal, porque las noces le dan un poquito de asco, vale, y esto es su derecho y creo que tampoco es criticable, vale y entonces pues nada, el chaval, pues bueno, nosotros pues, oye, pues le colgamos, vale y lo entendemos, vale, yo lo entiendo, yo no le pongo un pañuelo, ni le hago un meme digo esas gilipolleces, para quedar bien con mi público, vale, cuando luego tú estás llorando por todo, ¿sabes? cargas por todo, entonces bueno, mira, mira, aprieto todo el botón mira, 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 y otro botón y casi le doy, ¿vale? vengo del segundo piso y he bajado, o sea, el primer piso y he bajado al segundo piso, ¿vale? con dos botones y casi le doy con la distancia que me dan pero evidentemente, como dices tú, me lo doy tú, la gente, la gente quiere cerrar, no sé ¿sabes? tienes razón, tío, no sé de qué se quejan, ¿vale? tienes razón ¿vale? mira, ¿vale? me saca no sé cuántos metros, ¿vale? y mira uy, casi le doy, traspasando la pared tienes razón, Cienfogos y tu querido modelador no sabemos cuál es el problema, la verdad que yo no veo ningún problema, mira ¿vale? aquí cojo intento adivinar por dónde está ¿vale? y hago un segundo TP que por cierto, mira dónde estoy ¿vale? y mira dónde le voy a golpear ¡pum! ¿vale? porque yo no veo ningún problema, como dices tú, modelador Cienfogos ¿vale? ¿cómo vamos a nerfear este killer? ¿vale? si este killer está perfecto yo no veo ningún problema ¿vale? el que hay que nerfear es el trampeo pero que sí que está fuerte, le he visto las piernas que tiene ¿eh? y ya está entonces ahora lo colgamos ¿vale? y el otro se suicida ¿vale? le vamos a perseguir veo la sangre, hubiera ido por la otra pero bueno, como tampoco veo marca, ¿lo veis? ¿qué miro? digo, bueno, pues nada, pues voy a por este, ¿sabes? aprieto otra vez el punto de botón intento predecir ¿vale? y mira ¿vale? yo no veo ningún problema Cienfogos ni tu moderador ¿vale? vamos a repetir otra vez la jugada ¿vale? bien, yo ahora mismo voy a apretar un botón ¿tú sabes dónde está? tal, yo no tengo ni puta idea yo lo echo de coña, ¿eh? que no lo tengo para hacerme guay, ¿eh? como tú ¿vale? no, no, no ¿vale? pero evidentemente yo no veo ningún problema en el killer mira pum te has pasado una pared dos paredes tres paredes llega otra ¿vale? aprieto también el botón y me quito la cuarta ¿vale? yo yo es que estoy de acuerdo con vosotros, tío no sé de qué la gente se queja de que este killer este haya que quitarlo, ¿vale? bueno, ya se muere, ¿vale? ¿o tienes extraño? no, creo que se moría sí, se muere ¿vale? luego este también ya no abre la puerta y se muere, ¿vale? bien ahora vamos a otra partida a ver si le encuentro por aquí no hay problema porque ahí en Haddalfield, ¿vale? llegamos a Haddalfield y nos ocurre nos ocurre esto, ¿vale? ahí está salimos en Haddalfield recuerdo yo soy malísimo con la NURSE, ¿vale? o sea, yo no no me las doy de pro ni nada, ¿eh? al revés ¿vale? soy un puta retrasado venga cerramos los motores ¿vale? fijaros allí ¿lo veis? ¿lo habéis visto? yo lo he visto entonces yo me hago el tonto y vengo para acá ¿vale? está aquí detrás ¿vale? entonces yo me hago el tonto algo así y mira que sale mira mira un malinerito mira Steve Steve mira, mira mira 100 mecánicas ¿vale? mira, aquí tiene un paleno largo donde joder, tienes que dar vueltas ¿verdad? tío, esto es un coñazo ¿verdad? mira, mira mira, moderador y 100 mecánicas mira ¿vale? o sea es que yo no veo nada raro ¿vale? y ahora mira uno dos mira dónde está mira dónde está 100 fogos, tío es que es verdad tío, tu moderador y tú os reís un montón tenéis razón ¿por qué vamos a ¿por qué hay que despear esto? si está perfecto mira dos tepes mira uno dos chungo si no está bien en el suelo venga aquí me la juego con uno ¿vale? pero como soy malísimo pues parte ¿vale? aquí también aquí, claro pienso que se va a ir por atrás luego le veo por aquí digo, hostias ¿vale? me choco con eso con su retrasa mental y entonces aquí digo usted me ha ido por detrás y no digo, ah, ya se me ha ido por detrás lo he perdido tal, que putada ¿vale? y no vale, no veo sangre y digo mira 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 que no está aquí es marinerito ¿vale? pegamos una hostia y lo colgamos ¿vale? venga lo cuelgo ¿vale? aprieto un botón ¿vale? y salgo del sótano hasta la mitad de la calle desde la casa en el sótano yo no veo ningún problema Cienfogos y tu moderador es que le llamo moderador porque no sé el nombre que tenía ¿vale? entonces es verdad tío no sé por qué no sé por qué tío la gente quiere en el pianista de que se ríe es verdad tío estoy totalmente de acuerdo tronco ¿sabes? mira mira a ver coño he apretado otra vez el botón y estoy en la casa ¿vale? he apretado dos veces el botón y he pasado de un sótano a medio de la casa a medio de la de la carretera perdona y de la carretera a la casa ¿vale? luego mira este TP mira este TP mejor juego del mundo ¿eh? te has quedado loco ¿eh? unas mecánicas son control pero cállate que cara suena que se cae una mira, mira ¿vale? estoy mirando ¿ves? a ver si se ha tirado una ¿ves? mira, mira mira Agilidad mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira toma la de las coletas que no corra toma mira dónde va mira, mira mira, mira ya está ahí está hola ¿cómo estás? ¿vale? repito yo soy malísimo ¿vale? y aquí lo vas a ver mira, mira ahí está ¿vale? pero yo no veo ningún problema rodeado cien fogos ¿vale? ninguno tío la verdad que barris barris ¿vale? mira, mira veis ese de ahí el facu facu warrior ese ese va a poner al final de la partida cinco estrellas cinco y va a decir joder tío la nus hay que subirla a los tepes ¿vale? porque se se lo está pasando de puta madre ¿vale? venga llevan dos cuelgues y yo aprieto mira, mira aprieto un botón y mira ¿dónde estoy? mira ¡pum! rescate es una hostia luego rescata pega otro TP y lo tira al suelo ¿vale? pero no no hay ningún problema tío he aprieto un botón y he pasado del medio de la carretera al sótano mira, mira vamos a repetir mira, mira mira guau tío y ahí está y pegamos al mecánico y me lo saca mira ahí está ¿vale? está ya serrila ¿vale? el de abajo no va a ir a buscarlo ¿vale? ahí está al jaboncete nos colgamos nos rescatan ah, por cierto Falkur y Falkur son dos en race mira, aquí casi le doy ¿vale? yo no veo ningún problema he traspasado los coches los camiones y en fin y ahí le hemos peinado le hemos cortado el pelo ¿vale? ahí está ahí va la compañera me esperan el palet y yo cojo 20 de madera el del sótano se lo ha pasado de puta madre se suicida aquí me pierdo ¿vale? pienso que se ha ido por aquí tal pero no ahí veo al otro aquí sigo mirando y digo digo ya está ¿vale? y de repente mira, pum me cae un otro desistido ¿vale? vaya a los retrasados ¿vale? el del anulce y el que se ha tirado el tejado ¿vale? vaya a los meganeros mira ahí está salto ¿vale? yo no veo ningún problema ¿vale? porque mira yo es que no no sé ¿vale? mira el tío está en el porche y yo estoy aquí ¿vale? y mira, mira, mira ¿qué hago? mira, mira, mira un botón y le doy una hostia giro para acá y mira me lo cuento de cara pum y otro botón ahí está se ha suicidado no quiere saber nada y Facu me está aquí esperando para hacer partidaza ahí cojo aire porque eso es un normal ¿vale? y ya está y ya está ¿vale? bien ¿cuál es la reflexión de esto? bueno, lo primero de todo que si en fuego es que dejes ya de mentir y manipular a la gente y estafarla ¿vale? estafarla como streamer ¿vale? con tus mentiras ¿vale? la gente de a pie la gente normal ¿vale? porque te recuerdo cómo funciona el juego porque como tú no tienes ni puta idea como en tu canal solo se vive de mentiras y de gilipolleces porque es así ¿vale? la gente normal ¿vale? desde que los killers les han chetado sin ningún tipo de skill ¿vale? Blue Lash y todas esas mierdas y tal ¿vale? pues pues se queda la gente más malilla y muchos jugadores se han pasado a killer ¿vale? porque ahora es más fácil y más encima vuestra legión que para retrasados y un montón de cosas que tal ¿vale? entonces entonces ¿qué pasa? ¿vale? ¿eso quiere decir que la NUS se gana a todos los jugadores? no hay jugadores que están preparados para esos son los torneos y están preparados para combatir a este monstruo ¿vale? pero que esos jugadores que son el 0,2% o el 1% o el 2% de los players hayan cogido las suficientes mecánicas que en esa partida saquen adelante porque a lo mejor la siguiente no ¿vale? o dos sí o dos no o dos sí o no o tres o cuatro entenderme lo que quiero decir ¿vale? la gente que tiene 400, 500 horas 300, 250, 1000 tal que solo sabe reparar motores porque según tú también dices que eso es saber jugar y no saben hacer cosas pues llega el puto Homero que es un mierda porque es un mierda con la Nuse ya lo estáis viendo es malísimo pero soy capaz de tirar a los jugadores de mi nivel de Nuse soy muy capaz de tirarlos y fácil porque voy con un bicho que no tiene ningún sentido y tú tienes los santos cojones tú y tu modelador de estar aquí cachondeando de que la gente que quiere en el fran que no sé qué ¿vale? dejar de mentir ya ¿vale? y ser un poquito más realistas con la comunidad y con las cosas de la gente ¿vale? y aquí tienes el claro ejemplo la diferencia es que yo no me meto con ellos y los ¡ay! un pañuelito ¡ay! no sé qué si te tuviese que dar un pañuelito por cada partida que le haces tú el ridículo me voy a quedar sin clines por cierto seguimos esperando a que quieras aceptar jugar contra buenos jugadores con tu super deterioro main ese que tienes ¿me explico? bien ¿cuál es la reflexión de esto gente? que es un killer que no tiene ningún sentido a ver me dirá pues a mí no me gusta como tal eso cuanto perfecto perfecto te puede gustar que te den por el culo y a mí me parece perfecto pero eso no significa que a la gente en general nos gusta que nos den por el culo que tampoco es nada malo o sea está bien lo único que uno quiera ¿no? pero sobre todo no reíros y intentar entender ¿vale? que por cierto cien fuegos cada vez que te enfrentas a una luce estás acojonado agachado y escondido como una rata y cada vez que te ve la luce te destruye y siendo malísima y tienes los santos cojones de decir que destruiste esa luce cuando te reventó esa luce que era malísima por cierto pero es una luce ¿vale? así que por favor ¿vale? vamos a intentar ser un poquito más tal ¿vale? y dejar de tomarnos ciertas cosas porque en fin ¿vale? hay que ser un poquito más realista pero no sé en mi opinión ¿vale? pues ahora chicos aquí tenéis otro vídeo más ¿vale guapos? la luce está perfecta no hay ningún problema un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo